hola 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 buenas tardes estoy mandando la invitación a un amigo compañero colega que nos va a brindar sus canciones y sus pareceres hoy ahí está se supone que vamos a entrar enseguida pareciera que no me peiné hoy no pero si me peiné mi pelo es así feito no más ahí está aparece el amigo Osvaldo que se está conectando en un ratito aquí en américa profunda donde nuestra identidad se hace radio entonces genial así parece que vamos a estar tenemos varios programas los fines de semana cómo le va amigo Osvaldo que dice usted hola querido José cómo estás tanto tiempo bien bien un gusto estar en tu programa qué grande che qué honor eh qué honor eh para mí querido che Osvaldo eh bueno estoy hablando con Osvaldo Valenzuela un gran autor eh compositor tiene muchas muchas canciones hijo del señor argentino Valenzuela un gran poeta de la época de Armando Tejada Gómez de hecho creo que tu papá se visitaban con Armando no eran amigos sí 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 yo a Armando lo conocí justamente a través de 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 mi viejo y después bueno quedó todos los años una vez por mes iba para Mercedes Mercedes Provincia de Buenos Aires donde vivíamos en ese entonces este con con las con las hijas de Armando este también así que este sí 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 hay una 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 historia bastante ligada a Armando no qué lindo qué lindo por supuesto que dentro de tu repertorio debes tener cosas también de Armando así como de tu papá y y de otra gente sí 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 claro claro con mi viejo con el queridísimo Horacio Peñalba este con varios varios poetas sí sí que este te manda te mando un saludo anoche estuve hablando con él y sí por supuesto con Armando mirá tuve el lujo tengo dos temas con Armando pero uno de ellos fue unos meses antes de su en agosto del noventa y julio agosto del noventa y dos que fue unos meses antes de que él falleciera desgraciadamente este es un tema que bueno lo tengo acá que justamente después te lo iba a mostrar a ver qué te parece como no bueno dale cuando quieras empezar con un temita saludarnos bueno voy a empezar con un tema voy a empezar con un tema con letra de justamente de Horacio Peñalba que está dedicado al famoso cacique Calfucurá este que se llama exactamente así Calfucurá Calfucurá era de de piedra tu nombre y azul como la distancia mirabas el horizonte como quien mira su casa velan tu grito los vientos soplando en la rastrillada son otros ojos el tiempo y es de otro dueño tu Pampa Calfucurá piedra azul sobre las pampas galopa en la soledad tu historia que el tiempo acalla el azul cacique Calfucurá el azul se ha vuelto caso polvo de la oscuridad debajo de la oscuridad debajo de los arados es el olvido de la oscuridad de la oscuridad cacique Calfucurá cacique Calfucurá Calfucurá piedra azul sobre las pampas cacique Calfucurá cacique Calfucurá gracias Calfucurá escuché muchas canciones tuyas y de tu papá porque yo tenía un dúo con un señor que era amigo mío Juan Francisco Valenzuela no sé si lo conocés me suena me suena me suena me suena parecido a un sobrino que tengo sí no me ha parecido no me ha parecido qué lindo qué lindo qué lindo que sonaba ese dúo sonaba lindo sí sí sonaba lindo yo la verdad que lo disfruté mucho este bueno Osvaldo y vos cuando agarraste la guitarra ¿qué edad tenías? y mirá el primer tema mirá cómo será el primer tema que saqué fue un tema de Tom Jones ¿te acordás? Tom Jones pero Tom Jones tendría 10 años 12 10, 11 años me parece pero qué cantor ese tipo por Dios Orgullosa Mary era el tema Orgullosa Mary ese fue el primer tema que aprendí ¿y cuántos años tendrías? ¿cómo, cómo? perdón y eras muy eras adolescente sí tenía 10 años 11 viste y después bueno me empezaron en Mercedes vivíamos en Mercedes Buenos Aires empecé a ir a una profesora de guitarra que se llama se llamaba partió hace muchos años Emilce Viganó de que justamente en Mercedes tenían un grupo que se llamaba la familia coplera un hermoso grupo boleros de folclore de todo era bellísimo y después bueno después de Vago después de Vago dejé y viste empecé a orejear digamos ¿no? como quien dice claro así que y bueno no largué nunca más la guitarra ¿viste? claro empezamos a componer mucho aprendiendo ¿no? a través de la gente de todas las maneras iban guitarreros a tu casa ¿no? iban guitarreros a tu casa ¿no? uy no sabés qué sé yo en Mercedes en el año 68 mi padre con Armando hicieron el primer festival de la juventud folclórica argentina organizaron el club acá en allá les estoy contando desde los Huancagua Mercedes Horacio Guaraní Víctor Heredia Marían Farías Gómez no, no, no infinidad el dúo salteño y después bueno los músicos que iban a casa por ejemplo justamente el dúo salteño iba muy seguido a casa este bueno varios 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 ¿viste? así que pero bueno era una fuente embarcable de músicos que aparecían por allá mi padre fundó una peña ya por supuesto ese era uno de los temas ¿no? que era el centro tradicionalista de Ciudad de Mercedes bueno ni hablar del que intentó tiempo ¿no? que justamente mira acaba de fallecer antes de ayer el gurí Jauri por el cual le mando un beso enorme a Gloria a su mujer una pérdida lamentable un tipazo de aquello un militante con un compromiso bellísimo ¿no? qué cosa desgraciadamente se nos van los buenos sí te digo que esto lo que ha pasado en los últimos meses la cantidad creo que desde que empezó esta pandemia fue terrible la cantidad de amigos músicos poetas que hemos perdido la verdad en todo aspecto ¿no? y después la gente realmente que la está pasando muy mal por supuesto qué grande bueno tenemos varios conectados está Mariludí que bueno ella es la productora del programa dice que se escucha muy bien así que bueno vamos a seguir qué grande gracias a todos los que están gracias a todos por hacernos la pata enseguida va a venir después Osvaldo va a venir alento pero ahora vamos a a disfrutar acá de la de la de la de la conversa y las experiencias de mi amigo este y vos siempre estuviste cantando solo ¿no? cuando desde que empezaste a hacer digamos a escribir canciones no en Mercedes formamos un grupo local que es dos grupos uno era Mau Camasi que significaba antiguos compañeros este y bueno estuvimos bastantes años y después estuvimos en otro grupo también con algunos ex integrantes de ese mismo grupo este y después sí me dediqué exclusivamente estar solo después bueno en un tiempo en los 80 y algo estuve acompañando un tiempito a Lina Avellaneda en guitarra junto a Marcelo Fresia en percusión y tuvimos sí en cultura por los barrios cultura en los barrios que se decía estaba uno de los del grupo Los Sarrolleños estaba en cultura acá en Capital en ese entonces en Capital ah sí ya sé quién era sí bueno y nos mandaban a qué sé yo distintos lugares a los barrios hospitales geriátricos y tuvimos gracias a Dios tuvimos la posibilidad también de tocar en el festival de Cafayate en Salta que justamente fue la vuelta mirá qué casualidad fue el día que tocamos ahí con Lina Avellaneda fue la vuelta del dúo salteño que volvía después de tantos años de estar prohibido a tocar ahí en Cafayate volvían a tocar ellos en vivo mirá qué lindo en esos grupos ¿en esos grupos también integró tu hermano Javier? no no nunca 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 participó digamos en esos grupos no para nada él después de grande ¿cómo? yo lo he visto en un video donde están en un teatro que estás tocando vos estás tocando Javier perdón perdón claro ese es un espectáculo que hicimos con mi padre en los años finales del 99 2000 2001 que se llamó Folclore para encontrarnos canciones para encontrarnos un espectáculo que hacíamos con mi padre estaba sí ahí estuvo Javier después estaba Pedro Paulino Pérez estaba Benito Grande en guitarra Mariano que no recuerdo el apellido en batería y alguien más que me está faltando Diego Figueroa en vientos sí fue un espectáculo que hicimos en Mercedes en Merlo en Morón en varios lados ¿viste? y la verdad que estuvo muy lindo estuvo muy lindo bueno después justamente por esos años en el 2004 falleció papá mira qué cosa che bueno cantanos otra canción dale bueno te voy a hacer una zamba que se llama De Viento y Volcán con letra de Miguel Longarín ¿de quién es la canción? ¿de quién es la zamba? la letra es de Miguel Longarini es un poeta de 9 de julio la música mía como anécdota te cuento que este tema lo hicimos por teléfono mira mira es una zamba que después gané acá el pre-Cosquín acá en Itusaigo y participamos en el 2018 en Cosquín en Cosquín en Cosquín Soy de viento y volcán, una sombra que va, estallido de paz, en guitarras de ayer, para verte soñar. San Juan y no yo soy, luz del amanecer, por caminos de sal, viejo tiempo que va, mi cuyón mineral, barro y paja señor, rancho de mi querer, sonda y polvadera. Tonadero yo soy, de memoria y de paz, vuelvo siempre a cantar. Soy de cielo y canción, soy paloma en tu voz, una espiga nomás, un paisaje en azul que te quiere cantar. Vamos juntos tú y yo, pueblo nuestro y su don, tierra guardia ancestral. Soy urdín, breve de ayer. Valle de inmensidad, noche azul y miser, hoy te vuelvo a buscar, cordillera lunar. Enamora mi voz, oeste de sol, tierra de libertad. Suelto al aire mi voz, golondrinas que van, primavera y verdor, agua de manantial, algarroba y color. Es mi rumbo total, es mi rumbo total, que florece tu nal, en tu pueblo San Juan. Soy de cielo y canción, soy paloma en tu voz. Un paisaje en tu voz, un paisaje en azul, una espiga nomás, que te quiere cantar. Vamos juntos tú y canción, soy paloma en tu voz, una espiga nomás, una espiga nomás, una espiga nomás. Soy de viento y canción, soy de viento y volcán. Había una matera, un quincho grande. ¿Sabes que no me acuerdo de ese lugar? No lo recuerdo ahora mismo. Y él me presentó así, después dio la casualidad que yo viajando, acompañábamos a una cantante, ¿no? Y resulta que viajábamos y con nosotros iba un muchachito muy piola, un jovencito muy piola, que era el sonidista. Y este... Ah, cuando iba y viajaba, sí, ahora recuerdo, sí, sí, con Martín, mi hijo. Me dice, yo soy Valenzuela, y yo no lo conocía. Pero yo soy Valenzuela y yo quería hacer memoria, no me acordaba, ¿viste? No me acordaba. Hasta que de pronto me dice, no, mi papá es un petizo canoso, dice, que canta y toca... Ah, me dejó bárbaro, petizo canoso. Hijo de Osvaldo, me digo yo, claro, mirá vos, cómo el mundo es chico en esta cosa, ¿no? Y ahí no... Sí, sí, Martín. Martín después estudió, está con el estudio de grabación, y trabaja allá en Villa Mercedes San Luis, en la casa de la música, la famosa casa de la música, ¿no? Y tiene un pequeño estudio... Claro, exactamente, una cosa impresionante. Y además montó un pequeño estudio en su casa. Así que, pero está bien, está bien, laburando siempre eso que le gusta mucho, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Después yo armé el dúo con tu sobrino, y este... Y a su vez, yo cuando lo conocí a Juan, como a vos no te veía, lo vi a él, y viste nada, empezamos a conversar, y después me dice, yo soy sobrino de Osvaldo, y soy primo de Martín. Claro, claro. Ahí es como que cerró, digamos, la ruedita del conocimiento de las personas cercanas, ¿no? Qué lindo, qué experiencia, qué experiencia. Bueno, a ver, ¿qué otro temita nos vas a dejar, Osvaldo? Bueno, te voy a hacer el tema este que compuse, que te comentaba con Armando, con Tejada Gómez. Ajá. Que este lo llevamos también, este tema lo hicimos en el año 92, vos fijaste. Y en el 2010 me agarró la locura, y le digo a un cantor amigo, le digo, mirá, te voy a presentarlo, lo voy a presentar en el Precosquín, acá en Yusango. Bueno, ganamos, y allá llegamos a la final con este tema. Y sabés quién nos ganó, justo en el final, José Luis Aguirre. Ah, mirá. Sí. Bueno, se llama Meditación desde la Sombra. Meditación desde la Sombra. Meditación desde la Sombra. Ese que pasa y va sin sombra, es de la índole del mar. Es horizonte sin camino, que anda la tierra sin cesar. Ese que cruza los asombro, y sólo sabe murmurar. Es el destino de tu sombra, que pocos pueden descifrar. Sube del árbol el misterio a contemplar, la magia breve del rocío y su telar. Cuiden el árbol por los siglos que vendrán, porque es la sombra del río. Nadie en la tierra va sin sombra, la sombra es el silencio bajo el mar. Testigo del misterio de la vida, que siempre deberá pasar. Conozco al hombre que mató a sus sombras, para apropiarse de la claridad. Cuando lo hallaron, cuando lo hallaron era ya ceniza, comía sólo sal y oscuridad. Sube del árbol el misterio a contemplar, la magia breve del rocío y su telar. Cuiden el árbol por los siglos que vendrán, porque es la sombra del río, la sombra verde del río. Sube del árbol, cuiden el árbol. Sube, sube, sube del árbol. Sube del árbol. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué lindo! ¡Qué lindos temas! Te voy a pedir que hagas un último tema, pero me puedo atrever a pedirte uno. ¿Cómo no? La tonada en azul. Pero con mucho gusto. Música El cielo en azul Nos deja un adiós Cuando el viento surca Una torcas Que vuela y va Que vuela y va Solita Como una torcas Hacia el cielo azul Mi corazón rió Un día voló Regó la flor De la ilusión Soñando Déjame decirte río Déjame decirte cielo Que el azul De la dios Se hace pájaro al sol Españuelo Españuelo Y hay un viento color Despidiendo el amor Con tona y canción Te dejo Chacoma Todo un canto azul Para que me nombres Con la cruz del sur Todo en azul Todo en azul Volveré Todo en azul Todo en azul Volveré Déjame decirte río Déjame decir Mendoza Que el azul De la dios Se hace pájaro al sol Españuelo En pañuelo Y hay un viento Canción Despidiendo el amor Con paloma Y canción Que lindo Que lindo Que lindo Increíble Bueno Yo ya estoy acá Por Instagram También Acá con mi amigo Osvaldo Recibiendo su última canción Así Muchas gracias Gracias Este tema La letra Era de mi viejo De argentino Valenzuela De argentino Valenzuela ¿No? Argentino Valenzuela Y la música Tuya Osvaldo Valenzuela El gran Osvaldo Digo yo El gran Osvaldo Mi amigo Bueno Osvaldo Muchísimas gracias Y bueno Estamos en contacto Ya vamos a hacer otro Pero cómo no Gracias a vos José Por el espacio Por el ratito Tan lindo que hemos pasado Por favor Un verdadero honor Un verdadero honor Te pido por favor Que salgas Así puedo mandar la invitación A la otra persona Y este Y después volví a entrar ¿Eh? Perfecto Un abrazo grande Gracias Dale, dale, dale Genial Un verdadero honor Bueno Así pasaba Mi amigo Osvaldo Valenzuela Qué lindo Un capo Osvaldo Valenzuela Y ahora Voy a invitar Al dúo Salento Que entran A través De El muro De A ver De Matías Rodríguez A ver Lo tengo que buscar Por acá Ah Bueno Voy a atender Esta llamada Y luego Lo invito A Matías Rodríguez Hola Hola Muy buenas Muy buenas Tardes ¿Cómo le va? Roberta Navarra Pero muy bien Muy bien Muy linda La entrevista Y las canciones Que cantó El señor Osvaldo Valenzuela Si 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 Es un capo Realmente Si Canta 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 Y muy lindo Si Lo quiero felicitar Por estas entrevistas Que está haciendo Grandes músicos Argentinos Que no solo están En el país Sino también En el exterior Y que no tienen La difusión Que se merecen Si De verdad Que si Es así Es eso Precisamente Lo que pasa Es que un poco También tiene que ver No se si Yo no se si llamarle La idiosincrasia O esa cosa Que tenemos Los argentinos Que de pronto Capaz que Porque usted Fíjese Roberta Piazzolla Se tuvo que ir a Francia Y a Estados Unidos Y de allí Vino siendo conocido Pero estando acá No lo valorábamos Claro De ahí viene El famoso dicho Nadie es profeta En su tierra Claro Es eso Si Totalmente Bueno Bueno Este Que nos trae Hoy Este Roberta Navarra Bueno Hoy le traigo No se si para reír No se si para llorar Pero algunas frases Que son Pesimistas Frases pesimistas A ver Por ejemplo Empezamos con una pregunta ¿Qué se puede esperar De un día Que comienza Con tener Que levantarse? No importa Que pidas En un restaurante Lo que pidan Los demás Siempre Será mejor Si tienes Dinero Te falta Tiempo Si tienes Tiempo Te falta Dinero Habitualmente Perdón Habitualmente El que sabe No puede Y el que puede No sabe El hecho De que no sea Paranoico No quiere decir Que no te estén Buscando Las únicas Personas Normales Son las que uno No conoce Bien Vota por el Candidato Que menos Prometa Así Quedará Menos Defraudado Atentos Eh Atentis No soy Vegetariano Porque ame A los Animales Sino Porque odio A los Vegetales Ten Valor No importa Lo que Decidas Hacer Lo más Probable Es que te Equivoques Cuando por fin Lo logramos Ya no tiene Importancia Ahorra un poco De dinero Todos los Meses A fin de año Te sorprenderás De lo poquito Que tienes Otra Con el dinero Tengo suficiente Dinero Para el resto De mi vida A menos Que compre Algo Cuidado Con quien Te guiña Un ojo Te puede Estar Apuntando La única La única vez Que tuve Razón Fue cuando Pensé Que me Había Equivocado Y por Último El que Ríe Último No ríe Mejor Es porque No había Entendido El chiste Bueno Hasta ahí Por hoy Roberta Hasta ahí Por hoy Siempre Nos trae Las ocurrencias Del momento Roberta Navarra Muchísimas Gracias Y La verdad Que siempre Nos sorprende De alguna forma Con las ocurrencias Así que bueno Le invitamos A que Nos contactemos Otra vez El próximo sábado Pero como no Será un placer Enorme Te dejo Un abrazo Grande Y seguimos Escuchando El programa Muchas gracias Muchas Pero muchas Gracias Y muy agradecido Será hasta El próximo sábado Si Dios quiere Bueno Adiosito Chao Bueno Así pasaba Roberta Navarra Con las ocurrencias Del día Bueno Ahora Tengo que invitar A Mis amigos Salento A través de Matías Rodríguez Dale Bueno Josecito ¿Con qué arrancamos? Un bonazo Vamos a arrancar Con un tema Arranquemos Con una pregunta Arranquemos Con una pregunta ¿Cuánto hace que armaron Este dúo? ¿Cuánto hace que armaron Este dúo? Y ya va a ser Cuatro años Cuatro años Pero son chiquitos Recién nacidos Tienen cuatro años Tenemos cuatro años Son unos bebés Todavía Vamos al jardín Todavía José Claro Están en la edad De jardín Salita de cuatro Sí Ahí dice Mari Que nos ve Que nos ve solamente A nosotros Sí Muy bueno Pero ustedes se los ve Y son hermosos Yo soy viejo Y feo Así que está bien Claro Vos vendrías a ser Como 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 la voz De la conciencia Acá Claro No te vemos Pero te escuchamos Está bien Exacto Está bien Bueno chicos Entonces hace cuatro años Que empezaron a cantar Hace cuatro años Sí ¿Cómo fue? A ver contame Porque yo por lo que tengo entendido Tienen una vida Bastante De bastante experiencia En cuatro años A ver cuéntenme ¿Cómo empezó eso? Pasaron muchas cosas Pasaron cosas Arrancó Claro Pasaron cosas ¿No? Como decía El innombrable Yo en el 2015 Decidí Irme de viaje Por Latinoamérica A conocer un poco Y a Aprender a tocar la guitarra Porque la verdad que Me sentía estancado Trabajaba mucho Y no tenía tiempo Ni de estudiar Ni de Tocar la guitarra Para mí hay dos caminos Para aprender a tocar O tocas Ocho horas por día Seis, cinco horas O vas a estudiar Y te achicas los caminos ¿Viste? Como que se hace más fácil Si estudias Entonces dije Me voy a viajar Por Latinoamérica Y aprenderé Lo que tengan que aprender Y llegando al año De mi viaje Me encuentro con este Bombonazo que tengo Acá al lado Y Al año de tu viaje Como amigos A viajar juntos Perdón Al año de tu viaje Estando en Colombia Ah, claro Yo arranqué A viajar Desde acá Me fui a Córdoba A ver a La Renga Una banda de rock nacional Que si la gente No la conoce Está en el horno Porque es reconocida Sí Es una banda Me fui a ver Al Mario Kempes Tocaba La Renda Y ahí empecé a subir Hice Córdoba Catamarca Bueno Después hice el norte Del lado Más De la cordillera Hice Salta Tucumán Jujuy Crucé a Villazón Colombia Después Colombia Perdón A Villazón Bolivia Después de Bolivia Estuve Habré estado Un mes En Bolivia Me fui a Perú En Perú Estuve dos meses Creo Después estuve un mes En Ecuador Después me quedé Tres meses En Colombia Volví a Ecuador Otra vez Porque en esa época No sé ahora Ecuador estaba Dolarizado ¿Viste? Entonces vos tirabas La gorra en la calle Y te tirabas dólar En vez de pesos Ecuatorianos Imaginate lo que era Tiene plata Y me fui a Colombia Me sentía Ricardo Foro En Colombia Apenas pise Colombia Qué grande Y ahí la conociste A la niña En mi segunda vuelta A Colombia Yo estuve en Ecuador Vos cuando te vas De Argentina Y entras a un país De Latinoamérica Te dan una visa De tres meses Nada más Yo en Ecuador Estuve dos Y me guardé un mes Por si tenía que volver A hacer plata Para volver para mi casa O para seguir Para otro lado Y cuando Estuve Fui a Ecuador A trabajar un mes Y ahí me fui A Colombia otra vez Y ahí la conocí a Mara En mi segunda vuelta A Colombia La conocí a Mara En Cali Empezamos Como amigos Así Charlando Viste Éramos un grupo De viajeros Si hay algún viajero Que esté mirando Debes saber Que cuando vos estás En un hostel Con más gente No importa No importa la nacionalidad Que seas Como que somos Todos amigos ¿Viste? Claro Y vos Mara También te fuiste Aventurándote A conocer Y a cantar Y esto O te fuiste Por motivos Diferentes Me fui De vacaciones Porque Bueno Yo además De cantar Soy clases En escuelas Soy docente Con música Y bueno Mis vacaciones Siempre eran Los meses De las vacaciones Escolares De los chicos Entonces Todos los años Me iba a un lugar Diferente Y fui escalando Cada vez iba Más lejos Y ese año Llegué a Colombia Y fui con una amiga De mochilera También Y bueno Recorrimos Los lugares De Colombia Arrancamos Por Salta Fuimos en avión Hasta ahí Después de ahí Empezamos a viajar Por tierra En micros Cayó y murió La flauta Me lo dije Bueno Y llegué A Colombia Finalmente Y en Cali En un hostel Que fue el hostel El último Que dijimos Bueno No buscamos más Porque estábamos Muy cansadas Y ya no teníamos Otra opción Y dónde quedarnos Y nos quedamos ahí Y ahí fue que lo conocí A Mati Y hay un grupo grande De un montón de gente De un montón de viajeros De todos lados De Australia De Chile De México Que hoy por hoy Somos grandes Amigos Y hablamos siempre Siempre estamos En comunicación Y bueno Ahí surgió la amistad Primero con Mati ¿Navidad era no? Era Navidad Pasamos Navidad juntos Era Diciembre Pasamos Navidad Con un grupo grande De chicos Y bueno Él era músico Yo también Yo tocaba También viajando Tocaba la gorra Iba A las plazas Dejaba mi estuche Y me ponía a cantar Y a tocar Y bueno En un momento Surgió la idea De hacer algo justo Ya que los dos Éramos músicos Y argentinos Y como Mati ya había estado En Colombia una vez Previo en ese mismo viaje Ya había estado Como contó recién Me asesoró un poco De los lugares Para ir a tocar Que él ya conocía Y bueno Y bueno Después surgió la idea De por qué no Tocar juntos A ver qué salía Y bueno Y ahí surgió la magia Ahí surgió la magia Con la música La música nos unió La música nos unió Ahí le dice el viri viri Ah bien Ahí está Buscaba la oportunidad El tipo A mí me daba julepe A mí me daba julepe Porque nos llevábamos Tan bien Éramos tan buenos amigos Y éramos suple cómplices Nos hacíamos música ¿Viste? Y a vos te va a haber pasado De gente que capaz Que no conocés tanto Y de repente Te unís en una canción Y parece que tocaste Toda la vida juntos Entonces como que Estaba Como que ella Ella me parecía muy bonita Que tenía una onda re bien Pero Era medio extraño ¿Viste? Porque digo Mirá si no le gusto Y termino cagando todo Por hacerme El picaflor ¿Viste? Sí, puede pasar Sí, claro Yo pensaba lo mismo Yo pensaba lo mismo Yo decía Este chico es muy simpático Pero es así con todo el mundo Quizás yo estoy interpretando mal No me voy a jugar Por perder una amistad Quizás que Claro Que se está formando Y bueno En un momento Ya no se aguantó más La situación Qué lindo Qué lindo Qué linda experiencia Fue un poco magia Todo lo que sucedió Muy loco todo Pero siempre El amor es mágico Siempre El amor es mágico El amor y la música Y vos sabés que Nosotros La gente Me pregunta ¿Cuánto estamos juntos? ¿Cómo? Música con amor Exacto La música es amor Es amor que vibra Y es el idioma universal Como yo siempre digo Totalmente Es el idioma que conocen Todo el mundo Y que te comunica Con todo el mundo Pese a que no sepas El mismo idioma ¿No? Eso es lo que vibra Qué misterio divino Bueno chicos ¿Nos van a cantar algo? Bueno dale Ahora sí Ahora sí Me cortaste Menos diez Porque quería decir Mi nombre y el tuyo Porque la gente No sabe Ella es Mara Ramos Yo soy Matías Rodríguez Somos el dúo Salento Me pasa seguido esto De empezar a hablar Y no presentarme Mara y Matías Rodríguez Salento Salento es nuestro dúo Porque justamente En Salento Colombia Fue que empezamos A tocar juntos Y a trabajar como dúo Y ahí nos dimos Nuestro primer beso Y bueno Surgió la idea De ponerle a nuestro dúo Salento Porque tiene un significado Muy especial Para nosotros Y tiene una carga Sentimental y emotiva Fuerte Entonces bueno Quedó Salento Y así se llama hoy Nuestro dúo Que tanto queremos Bueno Ahora sí Vamos a De paso a la gente Si alguno llega a estar Por Colombia Quiere conocer Salento queda En el eje cafetero Colombiano Sinceramente es uno De los lugares Más bonitos Que conocí en Colombia Así que Súper recomendado Si alguno anda de viaje O quiere viajar Por Colombia Cuando termine la pandemia Todo es lindo en Colombia Yo se lo recomiendo A todo el mundo Es un país increíble La gente es hermosa La comida es deliciosa Los paisajes son increíbles Hay montañas Hay playa Hay ciudad Hay bares Hay zonas verdes Bueno Hay de todo Hay de todo Es un país inmenso Y la verdad Que yo le recomiendo A todo el mundo Que lo conozca Todo el mundo Tiene que conocer Antes de irse De esta tierra A ese país Así que Ya lo saben Gente Cuando termine la pandemia Nos vamos de viaje Y hacemos música Por el viaje José José la rompe en Colombia Encima José La gente en Colombia Ama el tango Son fans El tango De Gardel Nos pedían siempre Que toquemos tango Y si vos vas a ir No te dejan volver Te digo Te lo firmo Que no te dejan volver Es muy probable Ah yo me voy Bueno Te van a sentar Vos sabés Que me pasó De que Iba caminando por la calle Muchachos que cuidaban coches Escuchando a Gardel A mi se Digo No como puede ser Hay algo que no concuerda acá Viste Cosa que acá en Argentina No te pasa eso Viste Que la gente escuche tango En la calle Y allá en Colombia Es natural Es muy natural En Medellín Más que nada Mira Porque vas a Cali Y todo salsa en Cali En Cali sí Cali es el corazón de la salsa Que también es una fiesta El capital de la salsa Una fiesta enorme Hermosa Todo el mundo sabe bailar salsa Incluso hasta el que no sabe También sabe Claro Es hermoso Es muy rico Así que Josecito Tenés que ir a romperla ya Ya te avisamos Bueno Vamos a escucharlos a ustedes ¿Qué van a hacer? Bueno Vamos a tocar un tema Que hacíamos allá también Lo trajimos para acá Que es de Gloria Estrada Estefan se llama Hoy Nos encanta Y dice así Tengo marcado en el pecho Todos los días Que el tiempo No me dejo estar aquí Tengo una fe que madura Que va conmigo Y me cura Desde que te conocí Tengo una huella perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente Tú mi deseo pendiente Mis ganas de revivir Tengo una mañana constante Y un acuarela esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor Y tu suerte Y un caminito Elvinado Tengo el mar Del otro lado Tú eres mi norte Y mi sur Y hoy voy a verte de nuevo Voy a volverme en tu ropa Susúrame tu silencio Cuando me veas llegar Voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada Entre mi boca y mi almohada Que me desnudan de ti Tengo una playa y un vuelo Que me acompañan de noche Cuando no estás junto a mí ¡Eso! Tengo una mañana constante Y un acuarela esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor Y tu suerte Y un caminito Elvinado Tengo el mar Del otro lado Tú eres mi norte Y mi sur Y hoy voy a verte de nuevo Voy a volverme en tu ropa Susúrame con silencio Cuando me veas llegar Y hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Y hoy voy a verte de nuevo Voy a volverme en tu ropa Susúrame con silencio Cuando me veas llegar Y hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más ¡Y hoy voy a verte de nuevo! ¡orman! ¡Está我知道! ¡Eso es 팔 reasoning! ¡Y hoy voy a verte! ¡Eso es tu coche! ¡Y hoy voy a verte! ¡Ay, este joven me parezco! y que nos piden siempre y no sé si está Manu por ahí viendo el programa, ojalá que sí el Ricky de la familia, el Ricky Martin de la familia, que es el papá de Mati papá, papá es le gusta, le gusta el Ricky Martinismo le gusta hacerse sí, hermoso papá tiene esa historia, viste vos lo salvás a papá y te queda el perfume de papá todo el día puesto deja la huella yo soy al revés hola Cristian, mirá, está Cristian nuestro amigo un abrazo gigante hoy estuvo Chris acá por casa hola Mari, no te saludamos a vos tampoco che, Marilu un bombonazo, una ídola el cerebro detrás de esto y hoy nos enteramos de una habilidad más que tiene ella que es la actuación no, no vamos a decir nada pero hoy nos enteramos de otro talento que tenía gracias, gracias por ponerle sabor al programa Marilu, te queremos bueno seguimos con el tanguito dale, 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 dale se llama garganta con arena seguramente ah, garganta con maicena que bueno los estoy mirando con atención cómo mueven los labios ah, mirá me gusta, eh mira cómo nos está ahí usted es nuestro profe así que nos tiene que tener cortito yo lo porque ahora hago así trompita a ver vamos ya ves el día no amanece con la cogoya y leche cántame un tango más ya ves la noche se hace larga tu vida tiene un karma cantar siempre cantar tu voz que al tango lo emociona diciendo el punto y coma que nadie le cantó tu voz de duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo bandoleón canta verganta con arena tu voz tiene la pena que malena no cantó canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoleón canta la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor canta que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó cantor cantor sea un tango algo insolente hiciste que a la gente le duela dolor cantor sea un tango equilibrista más que cantor de artista con vicios de cantor ya ves a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz a vos José que tanto nos enseñaste el día que cantaste con nosotros una canción canta canta garganta con arena tu voz tiene la pena que malena no cantó canta que Juárez se condena a lastimar tu pena con su blanco bandoleón canta la gente aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor canta que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó te dejó si señor si señor bueno le cambió la vista de lugar a mi guitarrista lo movió al final en el medio me hizo un cambio pero se acomodó se acomodó claro como que no el camino se acomoda la carga tenemos que juntarnos tocar algunos tangos Mati José no sabes lo que te extrañamos Josecito tenemos que hacer una juntadita un fideo a la parrilla aunque sea no sé que nos hiciste pero te queremos mucho Josecito nos hizo nos hizo un gualicho me parece porque nos enamoró desde el primer día que nos enamoró Josecito te queremos te la dedicamos especialmente esta canción gracias la verdad que me emociona yo soy muy así me emociono fácil escúchenme yo me pongo como nosotros admitilo nosotros también maripoleamos seguido así que te entendemos somos iguales estamos a moco tendidos sí de verdad es lindo emocionarse hay que dejarlo hay que dejar a la emoción que se apodere de nosotros también claro así es nos gusta mucho cantar y bueno más cuando lo hacemos con amor y compartiendo momentos hermosos con las personas con las que compartimos la música y bueno vos sos parte de esas personas que han dejado huella en nuestro corazón y por eso te agradecemos un montón esta oportunidad y que nos hagas parte de tu vida de vos y por compartir siempre los lindos momentos que nos acercan y que nos hacen ser mejores mejores personas mejores músicos también vos sos una gran inspiración para nosotros José y te admiramos alto músico te admiramos de acá hasta la luna mirá no hay palabras no hay palabras José gracias gracias por todo lo que nos tuviste bueno voy a suspirar un poquito pero les voy a pedir algo algo que algo que a ver si algo de folclore hacen alguna canción folclórica ustedes me imagino que si porque allá hay que hacer de todo acá tenemos nuestro machete un machete virtual si claro hay que consultar eh hola de si si dale vamos vamos con eso bueno a ver que sale tonalidad sol mayor bueno este tema es un chamamé pero yo viste como lo lo reversioné viste porque en la época que lo toqué así se hace esa es la forma el chamamé no me salía bien así que medio que le hice una samba medio a mi estilo yo la verdad que el folclore me gusta muchísimo pero no es mi gran fuerte pero bueno dos mis versiones va aprendiendo cada vez de a poquito vamos a mejorar vamos a aprender es una hermosa canción que la verdad que cuando la escuché la primera vez me hizo lagrimear porque es una canción muy bonita que me teletransportó al río ahí al lado del río a la gente que pesca se llama Oración del Remanso pertenece a Jorge Fandermole Rosarino si claro si dale y bueno ojalá que si la escuche que no se caliente va con amor cojito esperamos hacerle honor soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada de baja hermosa por su marmosa profundidad soy un paisano serio soy gente del remanso valerio que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná Llevo el color del río y su misma voz en mi canto sigo el agua mansa y su aveganza en el corazón pero a veces a oscuras va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo del pescador cristo de las verdes Oh, los abandones, y en los ser fineles, no pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre piensa, y uno no piensa, más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Calma de mis dolores, ay, Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Y ando pensando en ella, mientras voy babeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, Dios, los abandones, y en los ser fineles, no pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa, y uno no piensa, más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Para vivir, para vivir, para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, es una canción que la grabó un cantante español, Lino Bravo, hace mucho tiempo, que la cantaron ustedes, no me acuerdo ni el nombre. ¿Cómo? Amamos, amamos esta canción. Creo que ya sé cuál nos vas a pedir. Dale. Un besito mayor. Y la verdad que les agradezco mucho el hecho de que nos hayamos podido conectar. Bueno, tengo que revisar a ver qué pasó con mi... Porque evidentemente es mi cámara la que nos está... Pero pareciera que no se está... La verdad que no es que nos sintió que nos sintiéramos tan a gusto y en conexión con vos, José. Como si te tuviéramos acá enfrente de nosotros. Qué lindo. No fue ningún problema no verte. Así que nos sintimos igual. Qué lindo. La verdad que sí, la verdad que sí. Para mí también. Yo la verdad que siempre disfruto que conversamos, que charlamos de cualquier cosa de la vida y está todo bien. Dale, háganme esa canción por fin. Dale, dale. Dale, dale. Dedicado especial para nuestro profe querido y nuestro ídolo, Josecito Chacoma. Y para todos los que nos están viendo, muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Ahí va. ¿Cómo se llama este tema, entonces? Un besito y una flor. Muy bien. Dejaré mi casa por ti. Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tu recuerdo partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Y al partir un beso y una flor. Un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero el viaje para tal largo viaje. Las penas quedan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Porjarán mi destino las piedras del camino. Lo que no es querido siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti donde el cielo se une con el mar. Lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión. Lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Y al partir un beso y una flor. Un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero el viaje para tal largo viaje. Las penas quedan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Porjarán mi destino las piedras del camino. Lo que no es querido siempre queda atrás. Más allá del lugar. Más allá del lugar. Muy bien, chicos, qué lindo. Gracias. Bueno, a ver, muchas gracias por habernos conectado. Y bueno, estamos siempre al alba, eh. Al habla, digo. En cualquier momento te visito otra vez por tu programa. Sí, dale. Dale que mirá que nuestros espectadores quedaron locos locos, loquitos por Josécito No llovían mensajes después del programa ¿Quién es ese José Chacomal? La rompe, es un genio Matusco, un animal ese tipo Así me pusieron No llovían los mensajes Chicos, un verdadero honor los quiero mucho y bueno, ya vamos a concretar y cuando pase esto seguro vamos a hacer una juntada para guitarrear No lo debemos Muchas gracias a todos los que se han conectado Mirá Cristian Villalba Hay varios Chacoma Raúl, Estela Hola, Natali Qué grande Graciela Silvia Diz Marilu Cristian Villalba Bueno Chicos, muchas gracias y será hasta la próxima Hasta otro encuentro, José Que termine bien el programa y bueno los sábados siempre terminamos así que hasta el sábado que viene Te queremos mucho Les aviso si alguno tiene Instagram hoy 20 horas en mi Instagram SNK Crew hay un programón tengo un compositor actor de la hostia de invitados así que si alguno anda con Instagram SNK Crew a las 20 horas los esperamos Hoy a las 20 ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Instagram? Ahí pongo el Instagram Ahí lo anotamos arroba arroba Gracias, José Beso grande ¿Cortamos nosotros, José? Sí, sí, sí Sí, sí Termino Vale Así que Muchas gracias Chao Chao Marilu Será hasta el próximo programa cuando le invitemos a escuchar canciones con unión y guitarra en mano Y con este último video Les digo muchas gracias Tuvo Salento por haber estado hoy en Canciones con Opinión y Guitarra en Mano Gracias Osvaldo Valenzuela un gran autor, compositor que tiene sus propias canciones increíbles Gracias por estar en Canciones con Opinión y Guitarra en Mano Será hasta la próxima Gracias, eh Chau, chau